Le dieron de alta. El cabecilla senderista Artemio dejó del hospital de policía donde estuvo internado tras su captura el 12 de febrero y fue trasladado a la sede de la Dirección contra el Terrorismo, donde será investigado durante 15 días. Otro traslado. El expresidente de la República, Alberto Fujimori, regresó a la sede de la DIROES tras una visita programada al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas por un problema vascular en el brazo. Continúa la crisis en el fútbol. Presidente del César Vallejo despidió a todos sus jugadores, aunque el club mantendrá la categoría. Mientras tanto, Intigas evaluará el rendimiento de su club para decidir el futuro de su equipo. Unión Comercio continuará en la Primera División y Sport Boys todavía vive un futuro incierto. Hablan los expertos. Hoy tenemos la posibilidad más grande para cambiar al fútbol peruano, opinó Carlos Heren, socio de Apoyo Consultoría, acerca de la situación actual de este deporte en nuestro país. Adiós al tercer mundo. Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, aseguró que ayuda de la cooperación española debe estar destinada a países pobres y no a un país de ingresos medios como Perú. No va más. El presidente de Pro Transporte, Juan Tapia Grillo, anunció que la ejecución del Metropolitano 2, que tenía proyectado unir Ate y El Callao, no se llevará a cabo debido a que en esta misma ruta se construirá la línea 2 del tren eléctrico. Tragedia. Accidente ferroviario en Argentina deja 50 muertos y centenares de heridos. Si hubiera ocurrido ayer, un día feriado, la cifra de muertos habría sido menor, afirmó el secretario de transporte de ese país, Juan Pablo Schiavi. Bombardeos en Siria no cesan. Ejército de Bachar el Assad continúa atacando la ciudad de Oms, provocando un número indeterminado de muertos. Dos periodistas extranjeros figuran entre las víctimas. Por faltoso. Critican a presidente boliviano Evo Morales por las coplas machistas que recitó durante un acto público. Por eso la llevo directo a mi cama. No se resigna. Juez español Baltazar Garzón presentó un recurso de nulidad de la sentencia que le condenó a 11 años de inhabilitación por considerarla gravísimamente errónea. Ídolos 2.0 Apple anunció el lanzamiento de los timbres oficiales de la discografía de los Beatles. Los fans del grupo británico podrán adquirir ringtones de los hits a través de iTunes Store. Apple anunció el lanzamiento de los Beatles.